Miércoles 20 de septiembre, la ley de Cristo. Pablo relaciona el hecho de sobrellevar las cargas con cumplir la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir con, comillas, la ley de Cristo? Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El uso que hace Pablo de la frase, comillas, la ley de Cristo, Tom nomom tu Christou, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Aunque él mismo usa una expresión similar en primera de Corintios capítulo 9, verso 21. En homos, Cristo. La singularidad de esta frase dio como resultado una serie de interpretaciones diferentes. Algunos argumentan erróneamente que esto es una evidencia de que la ley de Dios, dada en el Sinaí, fue reemplazada por una ley diferente, la ley de Cristo. Otros afirman que la palabra ley simplemente significa un principio general. Ver Romanos capítulo 7, verso 21, lo que indica que al llevar las cargas de otros, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Mientras que esta última interpretación tiene algún mérito, el contexto y la terminología similar con Gálatas capítulo 5, verso 14, sugieren que comillas, cumplir la ley de Cristo, es otra referencia a cumplir la ley moral por amor. Pablo demostró anteriormente en sus cartas que la ley moral no fue anulada con la venida de Cristo, sino que al ser interpretada por el amor, continúa jugando un papel importante en la vida cristiana. Esto es la personificación de lo que enseñó Jesús durante su ministerio terrenal y lo que también practicó a lo largo de su vida e incluso en su muerte. Al llevar las cargas de otros, no solamente estamos siguiendo las pisadas de Jesús, sino también estamos cumpliendo la ley. Surge otro problema en estos textos, la aparente contradicción entre Gálatas capítulo 6, verso 2 y Gálatas capítulo 6, verso 5. No obstante, este problema se resuelve fácilmente al percatarnos de que Pablo está usando dos palabras diferentes para describir dos situaciones diferentes. Como ya hemos visto, la palabra para cargas. Varos, en el versículo 2, se refiere a una carga pesada que debe llevarse una larga distancia. Sin embargo, la palabra fortión en el versículo 5, se refiere a la carga de un barco, o la mochila de un soldado, o incluso a un niño en el vientre. Mientras que las primeras cargas pueden dejarse a un lado, estas últimas no. Una mujer embarazada debe llevar a su propio hijo. Como lo sugiere este ejemplo, hay algunas cargas que las personas pueden ayudarnos a llevar, pero hay otras que ningún ser humano puede llevar por nosotros, como la carga de una conciencia culpable, el sufrimiento y la muerte. Para estas, debemos depender únicamente de la ayuda de Dios. Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Mientras que con algunas cargas puedes conseguir ayuda de otras personas, otras cargas solamente puedes entregarlas al Señor, ¿cómo puedes aprender a dar al Señor las cosas que por ti mismo simplemente no puedes llevar?